Así se aprecia ya el edificio donde pronto comenzará a funcionar la Oficina de Promoción Turística de Pérez Celedón. Ahora la Cámara de Comercio de la Región Brunca tendrá que amueblarla y equiparla. Esta obra fue construida por la municipalidad, tuvo una inversión superior a los 10 millones de colones y se ubica en el Parque San Isidro del General. Por medio de la página en Facebook de Subnoticias, los usuarios opinaron algunos a favor de esta iniciativa y otros en contra. Algunos de esos comentarios son Anabita Elizondo, en lo personal sí es muy necesaria esta infraestructura, ya que Pérez Celedón debe ser explotado turísticamente. Ya que algunas personas no lo vean así, eso ya es su propio criterio, es una buena forma de opción para generar divisas a nuestro cantón. Alba Calderón, quedó muy linda la construcción, tiene un diseño bonito y es un sitio donde al turista no se le hace difícil llegar. Enrique Castro, todo está muy bien excepto por el hecho de que la construyeran en el parque, como siempre la municipalidad echando mano de los pocos lugares públicos que tenemos, mientras otras municipalidades invierten en parques y zonas de recreo, aquí cada vez tenemos menos. Mauricio Solís, cuando nos vamos a dar cuenta que el parque está lleno de chinamos, que duro es vivir en Pérez Celedón. Sonia Olaya, para mi parecer echaron a perder el parque, bien pudieron agarrar otro lugar para esto. Rosita Barrantes, está muy bonita, pero no me parece que tomen terreno del parque para eso, el parque es parque. Cari Ramírez, en Pérez Celedón es muy necesario explotar el turismo, sería de mucha ayuda para el cantón, pero una oficina en el parque no entiendo en qué puede ayudar, el asunto es traerlos a PZ, eso debería ser el objetivo número uno.